¡Suscríbete al canal! 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 Semana 1 Los 49 empezaban la temporada visitando Tampa Bay Los bucaneros prometían mejorar este año y la mayoría los daba como favoritos en este encuentro Pero los 49ers darían su primer golpe derrotándolos 31 a 17 Con una muestra de poder defensivo y gran ataque terrestre Así nos pondríamos 1-0 aunque muchos dirían que solo fue un golpe de suerte Semana 2 El rival en turno, los bengalíes de Cincinnati Unos bengalíes que eran una incógnita sobre todo por Andy Dalton Pero que nuevamente los expertos marcaban como favoritos contra los Niners San Francisco les pasaría por encima nuevamente a domicilio con un 41 a 17 La defensa nos empezaría a regalar capturas al por mayor y el ataque terrestre seguiría siendo demoledor Ahora los expertos dirían que los bengalíes venían muy mal Y que el 2-0 de San Francisco solo era un espejismo Semana 3 Nuevamente los expertos juraban que aquí perdía San Francisco Pues marcaban como favoritos a los aceleros A pesar de ya no contar con Antonio Brown, ni The Bumble, ni el Big Ben Y aunque San Francisco cometió muchos errores Les alcanzó para ponerse 3-0 venciendo a Pitbull 24 a 20 en el primer juego en casa Y sorprendentemente para muchos poner marca de 3-0 Semana 4 Temprano en la temporada, pero los 49ers descansarían Semana 5 Esta vez tocaba recibir a los Cleveland Browns El equipo del pueblo Que parecía traer un gran equipo con Baker Mayfield Odell Beckham Jr. Jarvis Landry y Miles Garrett Pero el lunes por la noche en el Levi Stadium sería el escenario perfecto para que los 49ers empezaran a callar bocas 31 a 3 a los cafés Y el mundo empezaba a voltear a la bahía nuevamente con un sorpresivo 4-0 Semana 6 Todas las apuestas en contra de los San Francisco Foreigners Tocaba visitar a los campeones de la nacional con Todd Gurley, Aaron Donald, Marcus Peters, Jared Goof y compañía Era momento de poner a los Niners en su lugar Pero oh sorpresa, los gambusinos pasarían por encima de los Rams 20 a 7 En un estadio lleno de la faithful que hizo sentir que se jugaba en casa Marca perfecta de 5-0, líderes de división y entonces muchos expertos se mantuvieron muy calladitos esa semana Semana 7 Los 49ers por primera vez salían como favoritos contra unos inoperantes Redskins Pero el juego no sería la masacre que todos esperábamos Pues si bien el clima no ayudó nada en Washington Los 49ers tuvieron una de sus actuaciones más flojas a la ofensiva Aún así alcanzaría para ganar 9-0 nuevamente con una gran actuación de la defensiva Y así ponernos 6-0 en lo que iba de la temporada Semana 8 Tocaban las panteras y otra vez los expertísimos de la NFL decían que aquí se acababa el sueño para los Niners Porque la defensa de las panteras era muy fuerte Y con el imparable Christian McCaffrey y el joven Kyle Allen No necesitarían a Supercam para vencer a los Niners ¿Y qué creen? Pues otra vez les callamos la boca 51-13 Paliza con gran actuación de Tevin Coleman Récord de 7-0 e invictos una semana más Semana 9 Tocaba visitar Arizona en jueves por la noche Y a unos cardenales que no venían jugando tan mal Con la flamante primera selección Kyler Murray en los controles Pero sin embargo esta vez San Francisco lucía favorito Y a regañadientes los expertos lo admitían Pero el juego no resultó ser un día de campo Pues por primera vez la defensa de San Francisco era evidenciada contra un quarterback movible Y los cardenales se quedaron a nada de sacarnos del juego 28-25 y nos poníamos 8-0 Pero con una victoria que nos dejó un montón de dudas en ese momento Semana 10 Llegábamos como el único equipo invicto de la NFL Y recibíamos a los Seattle Seahawks Que venían jugando relativamente bien Pero sin ser un equipo dominante Las lesiones pesaron mucho en este encuentro Pues sin Kittle, sin Gold, sin Alexander Y perdiendo a Richard y Sanders muy temprano en el juego Los halcones marinos nos llevaron a tiempo extra Donde el pateador suplente no pudo liquidar Y los Seahawks sí Poniéndonos la primera y muy dolorosa derrota de la temporada En lunes por la noche 24-27 y nuestra marca se ponía 8-1 Semana 11 Nuevamente a Arizona Los corebacks movibles mostraban ser nuestra kriptonita Y enfrentar a Murray nuevamente sería el reto Pero en esta ocasión y en casa Los Niners se las ingeniarían para sacar la victoria 36-26 Y lograr oficialmente marca ganadora desde el año 2013 9-1 y todo empezaba a tomar color Algunos críticos empezaron a creer en los 49ers Semana 12 Domingo por la noche y recibíamos a los empacadores de Green Bay y Aaron Rodgers Muchos juraban que nuestra defensiva no podría con un coreback como él Pues al momento solo habíamos enfrentado a Wilson Hablando de corebacks elite Y habíamos perdido Pero nuevamente los 49ers demostraron que no solo eran un equipo con suerte Despedazando a Rodgers y compañía por marcador de 37-8 Y dando un golpe de autoridad dentro de la conferencia nacional Poniéndose con récord de 10-1 Y con esto empezaba una trilogía de partidos que nadie había tenido en la historia de la NFL A estas alturas de la temporada Semana 13 Pesos pesados se encontraban en Baltimore Unos cuervos con la sensación del momento Lamar Jackson Y unos 49ers que no creían en nadie ni en nada Día lluvioso y complicado para jugar fútbol Los cuerpos venían de aplastar a sus últimos rivales Y como de costumbre la mayoría de los analistas ponían a los Ravens como amplios favoritos Y aunque al final nuevamente el pateador nos cuesta el juego San Francisco demostró que si hay un equipo que puede parar a Lamar y compañía Son ellos 17-20 en una apretada derrota y el récord se movía 10 ganados, 2 perdidos Semana 14 Esta vez tocaba enfrentar nada más y nada menos que a los Santos de Nuevo Orleans Con Drew Brees en el Superdom Para variar los favoritos eran los Santos Decían que era imposible ganarles en su casa Y es que fue un juego de muchos puntos y con un final de antología Con aquella atrapada de Kirill Que puso la mesa para que los 49ers se levantaran con la victoria 48 o 46 dejando en silencio el Superdom Y levantando la mano con 11-2 Como serios candidatos a ganar la División Oeste y la Conferencia Nacional Semana 15 Dicen que después de la tormenta viene la calma Y el problema fue que San Francisco pensó que Atlanta era la calma Pero aún era la tormenta Y nuevamente en un juego muy apretado que se decidió por pulgadas Los Niners perdían sorpresivamente Pues en esta ocasión la mayoría decíamos que se levantarían con la victoria El cansancio se empezaba a notar cada vez más en los gambusinos Y sumando el exceso de confianza Nos iríamos con una derrota dolorosa Que nos ponía con récord de 11-3 Y nos movía del lugar número 1 de la Nacional al 5 Ya no había margen de error para la recta final de la temporada Semana 16 Juego importantísimo y no apto para cardíacos Los Rams nos querían hacer la malobra y estuvieron a nada de salirse con la suya Pero un último drive al estilo Montana de Garópolo Nos daba la victoria con la pierna de Robbie Gould Dejando en shock a Sean McVeigh y a uno que otro hater que se lanía los bigotes esperando vernos caer Pero nos movíamos a 12-3 y nuevamente el primer lugar de la división y la conferencia Gracias a que los cardenales vencieron a los Seahawks esa semana Semana 17 Todos los reflectores para ver el juego que definiría si San Francisco era el número 1 o el número 5 Visitar y ganar en Seattle una cuenta pendiente desde 2011 Y era momento de hacerlo, cerrando la temporada 100 de la NFL Un juego para variar que nos tuvo sin respiración y al filo del sillón Y Greenlow nos regalaría la jugada defensiva del año Al detener a Hollister a pulgadas de la anotación Así nos levantamos con el triunfo 26-21 En un juego que recordaremos por siempre Terminamos con 3-3 Campeones de la división OS de la conferencia nacional Y sembrados número 1 de la conferencia Y así mis queridos amigos fue como los San Francisco 49ers recorrieron este largo camino Para llegar a enfrentar a los distintos de Minnesota En el juego divisional por el pase a la final de la conferencia nacional Como ya vimos los 49 tuvieron este 2019 una temporada de ensueño Llena de grandes momentos y dentro de esos momentos Aquí les traigo lo que para mí fueron las 10 mejores jugadas de la temporada Disfrútenlas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que les haya gustado esta selección de jugadas que para mí fueron las mejores de la temporada. Pero vamos a ver entonces, ahora sí, quiénes son los vikingos de Minnesota. San Francisco enfrentará un equipo motivado. Un equipo que si bien no terminó con grandes números, pues fue la ofensiva número 16 de la liga y la defensa número 14, tienen un par de jugadores a la defensa de los que hay que tener cuidado. Daniel Hunter, que fue el cuarto mejor cazador de cabezas, y Anthony Harris, que terminó como el segundo de la liga interceptando balones con seis. Evidentemente la fortaleza de los vikingos está del lado defensivo, y lo demostraron contra Nueva Orleans, una defensiva muy agresiva pero muy disciplinada, que fue capaz de contener a Brees y compañía en su propio campo dejando al quarterback Hall of Fame, en tan solo 208 yardas, un touchdown, una intercepción, que lo dejó en un rating de 90.4. Por tierra solo permitieron 97 yardas totales y un touchdown. Además, recuperaron un balón suelto y capturaron tres veces a Brees. Santos lo intentó todo y no pudo mover el balón como lo hizo en la temporada regular, incluyendo el juego contra San Francisco. A la ofensiva Cousins terminó con 242 yardas y un touchdown. Nada espectacular, pues todos sabemos que Cousins un día te juega como élite y al otro parece Tony Romo. De quien sí se debe cuidar la defensa gambusina es de Dalvin Cook, pues corrió para 94 yardas y tuvo otras 36 por la vía aérea. Cook es el caballito de batalla en la ofensiva de los vikings, pero su receptor Adam Thielen y su ala cerrada Kyle Rudolph y, claro, el siempre peligroso Stefan Dix, tendrán muy ocupado al perímetro y a los linebackers de la defensa gambusina. En resumen, los vikings son uno de esos equipos como Atlanta o los cardenales que si te confías te complican el juego, y hasta te lo ganan. Basta decir que eliminaron al favorito de muchos para llegar al Super Bowl, y están que no creen en nadie. No hay más. San Francisco sale como favorito en este juego. Vienen descansados, vienen motivados, son un trabuco que se fortalece aún más con el regreso de Jacuisquitart D4 y probablemente Cubón Alexander. Los vikingos dieron la campanada, sí, pero eso solo hace que en la bahía estén más atentos y jueguen como si fuera el Super Bowl. Cada partido de aquí en adelante se debe jugar al máximo nivel. Menospreciar a un rival en estas instancias es un error garrafal, y espero que San Francisco haya aprendido de la lección con Atlanta. Es hora de poner todo el nivel dentro y fuera del campo. Los 49 se van a llevar la victoria, señores. El marcador ya no importa si es por 50 o por 1. Van a ganar y enfrentarán a Seattle en el campeonato de la conferencia nacional. Los 49 se van a ganar y enfrentarán a Seattle en el campeonato de la fórmula que necesita Y bueno, llegamos al final de esta nueva emisión de Canal 49, emisión especial de Playoffs, espero que la hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Siganse suscribiendo al canal, sigan invitando a más aficionados Niners a hacer crecer este Canal 49, estamos en contacto en redes sociales, ya lo saben, Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter, en Instagram. Vamos a apoyar a los 49 de San Francisco este sábado, en casa vamos a recibir a los vikingos de Minnesota en el juego divisional, vamos a ganar y vamos a meternos a la final de la conferencia nacional. Un abrazo cordial para todos, mucha buena vibra, nos vemos en la siguiente y ya lo saben. ¡GOLD NIGHERS!